Sucedió en el puerto principal, sin incidentes se realizó la marcha contra el gobierno en el centro de Guayaquil. Varias organizaciones sociales caminaron a lo largo de la avenida 9 de octubre, donde hubo un fuerte resguardo policial hasta la gobernación del Guayas. La convocatoria fue para las 16 horas, pero una hora después salieron desde el Parque Centenario. Eran representantes de la Unión Nacional de Educadores, también del Frente Unitario de Trabajadores del Guayas, entre otras organizaciones sociales, que se sumaron a la jornada de manifestaciones, desde jueves, contra el gobierno. Se retoma la unidad, la protesta social, para enfrentar todas estas medidas que afectan enormemente a la economía popular. Recorrieron la avenida 9 de octubre y en cada cuadra hubo presencia de uniformados, de la Autoridad de Tránsito Municipal y también de la Policía Nacional. Y ellos, con sus banderas y pancartas, gritaban frases en contra de las últimas medidas económicas del régimen. Y todas las organizaciones sociales estamos sufriendo esta situación, este debacle de las medidas económicas que está imponiendo el gobierno ecuatoriano cuando debería declarar la moratoria de la deuda externa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, más temprano indicaba que las protestas no serían como en octubre del año 2019 y que la policía estaba preparada para evitar enfrentamientos. No esperamos una movilización violenta, no esperamos incidentes graves. Comprendo, comprendemos que hay una preocupación después de los días terribles que vivió el país hace un año y también por algunos incidentes muy violentos que se han dado en otros países de la región. Así que la policía está lista para un escenario de esa naturaleza, pero no es el escenario que esperamos. Ellos desde el inicio indicaron que no pretendían llegar hasta la gobernación y también que no serían parte de algún tipo de incidentes. Aquí hubo más policías que manifestantes. Un contingente aproximado de 300 servidores policiales, indistintamente de los respectivos servicios que son el servicio preventivo e investigativo. No se registró absolutamente ninguna novedad, uno que otro por ahí infiltrado que pretendió de pronto aprovecharse la circunstancia que como ustedes pudieron darse cuenta fueron identificados oportunamente. Informó Charlie Pisa.